Hermes Comunicaciones, alquiler de CINCAR para 20 de minutos, informes 320-675-1125-315-767-6720 Buenas tardes, bienvenidos a Tana Información Deportiva en CNS Noticias. Iniciamos hablando del fútbol del equipo corazón, pues este miércoles el Atlético Huila recibirá a Cortuloa en el Estadio Guillermo Plaza Salcid. El conjunto turbeño espera sumar los primeros tres puntos como visitante. Los estrategas del conjunto turbeño para afrontar a Equidad Fútbol Club implementaron una propuesta nueva en su juego, técnica que volverán a usar para enfrentar al Atlético Huila. Así lo confirmó Robert Carabalí, asistente técnico de Cortuloa. Si el estilo no cambia, o sea, el estilo, la idea nunca cambia, cambian por ahí algunos hombres, pero la idea siempre permanece estable porque es lo que nos ha dado la posibilidad de conseguir buenos resultados y uno espera que en la medida que sigan transcurriendo los partidos, pues el nivel individual del equipo de los jugadores vaya creciendo y por ende el nivel colectivo. Pensamos que con las incorporaciones, en el caso de Castañeda, que tiene una buena historia como goleador en la AVE en Leones y en el Atlético Nacional en los pocos minutos que puedo participar, nos dé ese plus que estamos necesitando en la parte ofensiva. El equipo titular de Cortuloa no tendrá muchas variantes, pues posiblemente solo ingresará Juan David Castañeda. Posiblemente aparezca Castañeda en la parte ofensiva y pensamos que en los entrenamientos que lo hemos tenido ha mostrado no estar muy lejos de su forma física y de su forma futbolística. Entonces pensamos que puede ser inicialista porque necesitamos irle dando minutos para que él se vaya acomodando al estilo de juego nuestro. A pesar de que el plantel huilense tiene gran parte de personal nuevo, el equipo corazón no se confía de esa renovación de su rival. Bueno, Huile es un equipo que prácticamente un 90% de su nómina la varió. Es un equipo que seguramente apenas está encadenando la idea de juego porque incluso tienen técnico nuevo y no lo miramos como una ventaja, pero sí pensamos que con una buena respuesta, con un buen orden, con un planteamiento inteligente, el equipo puede conseguir un buen resultado allá porque es una buena cancha, es un rival que juega, le gusta la pelota pero que también deja jugar y esperamos pues que los muchachos del nivel de motivación esté alto para que podamos aspirar a traernos un buen resultado de allá. Cortulúa actualmente se encuentra en la novena posición con tres puntos, donde espera sumar de forma consecutiva este miércoles 13 de julio en EIVA.